Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 438, correspondiente al día 20 de mayo del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, doctor Enrique Servian, creado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Número 100 del año 2020, ratificado por Ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. Uno, lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 14 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 9 vecinos de la ciudad de Formosa, Miguela, de 82 años, Juan, de 80, Luis, de 67, Cristino, de 66, Carlos, de 61, Patricia, de 58, Lucila, de 52, Marcelo, de 51, y Ramón, de 48 años. Un vecino de Pirané, Andrés, de 83 años. Un vecino de Fortín Lugones, Marcial, de 64. Un vecino de Clorinda, Néstor, de 38 años. Un vecino de Ingeniero Juárez, Romualdo, de 47 años. Y un vecino de General Belgrano, Nicolás, de 62 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Dos, En las últimas 24 horas, se han realizado 6.918 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 1.060 resultados positivos a coronavirus, con un 15.3% de positividad en personas de entre 5 meses a 89 años de edad, correspondiendo a Ciudad de Formosa, 769. Reitero. Ciudad de Formosa, 769. Clorinda, 42. Pirané, 28. María Cristina, 26. Laguna Blanca, 22. Ingeniero Juárez, 15. Las Lomitas, 14. General Belgrano, 13. Laguna Necnec, 11. Villa Escolar, 11. Laguna Necnec, 12. Villa Escolar, 11. Lote 8 y El Colorado, 10 casos. Con 9 casos, Están Islado del Campo, Los Chiriguanos y Villa Fañe. Con 8 casos, Riacho Jeé, Pozo del Tigre y Misión Tacaglé. 4 casos, Laguna Yema y Buena Vista. 3 casos, Ibarreta, 3 lagunas y General Güemes. 2 casos, El Potrillo, Palo Santo, Villa 213. Y un caso, En Espinillo, Mansilla, Misión Leixi, Mojón de Fierro, Postacambio Salazar, Pozo de Maza, Herradura, San Martín 2, Bartolomé de las Casas y 3 Marías. Ingresos desde otras jurisdicciones, 4. 2 desde el Chaco, 1 de Misiones y otro desde la provincia de La Rioja. 3. En el día de la fecha, se dará de alta médica a 692 pacientes recuperados, que corresponden a Formosa, 590, Clorinda, 39, Ingeniero Juárez, 11, El Colorado, 9, General Belgrano, 8, Laguna Blanca, 7, Riacho Jeé, 5, Pirané, 4, Laguna Nainec y Villa Fañe, 3 cada uno de ellos, 2 altas en El Espinillo, Herradura, Los Chiriguanos, Palo Santo y Tatané, y un alta en Fortín Lugones y Barreta y San Martín 2, 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 22.250. Total de pacientes recuperados, 13.310. Casos activos, 8.561. Fallecimientos por coronavirus, 345. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 34. Cantidad de test realizados a la fecha, 500.510, con un 4.45% de positividad acumulada. Cinco. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 669. Ingresos a la provincia, 100 vehículos y 172 personas. Control en la vía pública, 56.638 personas y 6.418 vehículos. Infracciones, 6 vehículos y 368 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 1. Violación de cuarentena de contacto estrecho, 1. En la continuidad de la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que en el día de ayer cumplimos con la tarea de vacunación de los adultos de las clases 1961 a 1965 residentes en las localidades de Laguna Nainec, Laguna Blanca, Colonia, José María Paz, El Paraíso, El Recodo, La Frontera, Primavera, Loma Hermosa, Villa Lucero, Palma Sola, Ría Choje, San Juan y Siete Palmas. Asimismo, hoy, desde tempranas horas, se está realizando la jornada de vacunación en la ciudad de Clorinda con la segunda dosis de la vacuna Sinopharm para el personal docente que ya había recibido la primera dosis. Esta continuará el día de mañana, viernes 21 de mayo, con la aplicación de la segunda dosis de la misma vacuna al personal de salud, personal policial y personas privadas de su libertad. Por su parte, en la misma ciudad de Clorinda, el día sábado 22 de mayo, estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, las clases 1962 a 1969, que ya hayan recibido la primera dosis, por supuesto. Y el día domingo 23 de mayo, completaremos el esquema de esta vacuna a todos los residentes de la ciudad de Clorinda que ya habían recibido la primera dosis de esta vacuna y que pertenezcan a las clases 1970-1970-1976. Siete. Informamos que a partir del mediodía de hoy, estará disponible en la página www.formosa.gov.ar-coronavirus, el formulario de inscripción para la vacunación contra el COVID-19 de personas con factores de riesgo residentes en la ciudad de Formosa de las clases 1970-1980. El formulario en línea tiene carácter de declaración jurada, por lo que todos los campos deben estar correctamente completados con actos veraces y fidedignos que puedan ser constatados con antecedentes que podrán ser requeridos. Recordamos que la registración es el paso necesario para asignar oportunamente el turno correspondiente a los inscriptos cuya información personal fuera validada por el sistema provincial de salud. Ocho. Con provincianos, por segundo día consecutivo superamos los mil contagios diarios que se produjeron en 37 localidades de la provincia. La actual velocidad de propagación del coronavirus pone en tensión cualquier sistema sanitario y por ello resulta imperioso disminuir los contagios. Estamos trabajando intensamente en este sentido. Son reflejo de ello los más de 500.000 hisopados que ya hemos realizado en toda la provincia con un destacado trabajo del personal de salud y en particular del laboratorio. Tanto en las tareas de búsqueda activa de casos como en el control sanitario de casos activos, contactos estrechos, cumplimiento de protocolos y vigilancia epidemiológica en general. No obstante ello, el factor determinante para disminuir los contagios y los fallecimientos es nuestra propia conducta cotidiana. El momento que vivimos nos convoca a actuar con alta conciencia y responsabilidad individual y comunitaria porque, como bien lo sabemos, nadie se salva solo. De esta salimos todos juntos y juntas. Quedate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 438 del Consejo de Atención Interal de la Emergencia COVID-19, Dr. Enrique Servián. Entre las medidas sanitarias más relevantes y que conforman una política sanitaria seria y responsable que los formoseños y formoseñas en su gran mayoría llevamos adelante, es el trabajo del plan estratégico de vacunación en la provincia que tiene un estricto criterio epidemiológico. Al respecto, en este proceso ya iniciado en la segunda ciudad de la provincia con la vacunación de la dosis segunda del Sinopharm, nuestro Ministro de la Comunidad, el Dr. Aníbal Gómez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, nos expondrá cómo continúa este importantísimo acto que nos hace a todos y todos protagonistas de la historia. Doctor. Bien, bien, buenos días. Sí, podemos observar en las imágenes que estamos viendo cómo se está desarrollando la campaña de vacunación contra el COVID-19. Esto es esta mañana en la ciudad de Clorinda, todavía no terminó, a las 13 horas va a estar finalizando esta campaña en el día de hoy de Clorinda. Vemos cómo los docentes y los trabajadores del Ministerio de Educación que ya recibieron su primera dosis de Sinopharm, están recibiendo hoy su segunda dosis. De esta manera, este grupo de trabajadores de establecimientos educativos y docentes de la ciudad de Clorinda, ya tendrán su esquema completo de vacunación. En la siguiente imagen podemos observar cómo continuando con el plan de vacunación contra el COVID-19 en la ciudad de Clorinda, mañana viernes 21, recibirán la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, el personal policial, el personal de salud de esta ciudad, como así también las personas privadas de su libertad. Recordamos siempre que las personas que concurran a los lugares habilitados para tal fin, deben concurrir con el documento nacional de identidad y el certificado de aplicación de la primera dosis. También el sábado 22 y domingo 23 serán inmunizados con la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, las personas de la clase 1961 y anteriores y hasta la clase 1976, inclusive, en la ciudad de Clorinda, distribuidos de la siguiente manera. El sábado 22, como podemos observar en la placa, clases 1961 y anteriores en la escuela de frontera número 7, las clases 1962 y 63, en la EPEP número 21, clases 1964 y 1965, en la EPEP número 492, las clases 1966 y 1967, en la EPEP número 454, las clases 1968 y 1969, en la EPEP número 397, va a continuar el domingo 23, las clases 1970 y 1971, en la escuela de frontera número 7, las clases 1972 y 1973, en la EPEP número 21, las clases 1974 y 1975, en la EPEP número 454, y las clases 1976, en la EPEP número 397. Los operativos de vacunación se realizarán, como siempre, de 7 a 13 horas, recordando que es de suma importancia concurrir con el certificado de aplicación de la primera dosis, además de su DNI, y recordando también que son para aquellas personas que hayan recibido la primera dosis de la vacuna Sinopharm, y ahora van a estar recibiendo la segunda dosis de la misma vacuna. Gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor, hay un punto que ha sido utilizado mucho, por cierto, hoy determinado sector y que estuvo vinculado a una fábula, una mentira, una fake que circuló por las redes nacionales, por noticias nacionales, que estaba vinculado a un grupo de mujeres embarazadas, aborígenes que estaban en el monte y que tenían miedo, se determinó que ha sido una gran mentira. Sin embargo, es bueno recordar cómo a partir de esa gran mentira se han generado un montón de situaciones. Por eso, nosotros entendemos que es importante tener todos en cuenta que el acto del parto es un acto maravilloso porque es el acto de la vida, en el que una nueva vida es traída al mundo. Un acto en el que ciertamente los derechos se privilegian porque siempre privilegiamos el derecho a la vida. En relación al parto respetado, nuestro director del Hospital de la Madre y el Niño, el doctor Víctor Fernández, perdón, el doctor Víctor Fernández, con esa información. Doctor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en esta semana, la semana del 16 al 22 de mayo, se celebra a nivel mundial la semana del parto respetado y bajo el lema, el respeto por las necesidades de las madres y niños en cualquier situación. ¿A qué se refiere eso? Que busca promover la importancia de contemplar todas las medidas para el cuidado del nacimiento del bebé en esta pandemia, en esta pandemia de COVID donde a nivel mundial se está produciendo. Todo esto es llevar a respetar, por supuesto, los derechos de la mamá, el bebé y su familia. Esta es una iniciativa que en el año 2004 fue dada por la Asociación Francesa del Parto Respetado por la UNICEF y la OMS, por el cual la República Argentina también se adhirió y tiene lo que es la Ley Nacional del Parto Humanizado, que es la Ley 25.929. Perdón. Que es con su decreto reclamantado 2035-15 y aprobado el 24 de agosto del 2004, que también se conmemora lo que es el parto humanizado en todo nuestro país. La provincia de Formosa también está adherida y en el cual la provincia se encuentra preparada para recibir todos los bebés o para tener durante el nacimiento el respeto a esa mamá, a ese bebé y a su familia. Por supuesto, ¿a qué se refiere que es un parto respetado o humanizado? Se refiere a todo el derecho que tienen las mamás, los bebés y la familia a recibir la información suficiente como para pensar y ver cada una de las particularidades de la familia con respecto a su etnia, religión, nacionalidad, y que ellos tomen de manera segura la decisión de cómo sería el preparto, el parto y el postparto. Y por supuesto que esto se aplica en la provincia de Formosa debido a que tenemos un sistema sanitario en el cual tenemos médicos, obstetras, que son las que se dedican al control del embarazo, al preparto que se les lleva a la institución, el parto que se realiza en el lugar y el postparto que es el puerperio de dicha mamá y que están controladas justamente por este equipo sanitario. Sin ello, por supuesto, no sería posible todo esto. Por supuesto, el Hospital de la Madre y el Niño y hospitales del interior como Clorinda, El Colorado, Pirané, Ibarreta, Lomitas, Ingeniero Juárez, también tienen la misma actitud y el mismo respeto por las mamás, el bebé y su familia. Con respecto a esto, las mamás tienen los siguientes derechos, que son los derechos justamente del parto respetado. A elegir de manera informada y con libertad el lugar de su trabajo de parto y su nacimiento. A recibir toda la información sobre el embarazo, el trabajo de parto, el parto, el postparto y la lactancia. Con esa información, ella, como protagonista del nacimiento de su bebé, va a lograr decidir junto con el equipo médico, el equipo de salud, va a lograr decidir de la mejor manera cuál va a ser el nacimiento de su bebé. Y, por supuesto, también elegir el acompañamiento de una persona respetando todo lo que se llama los protocolos sanitarios que es necesario para poder estar o junto con dicha mamá en el momento del nacimiento de su bebé. Esto, por supuesto, los protocolos sanitarios en el Hospital de la Madre y el Niño, toda paciente que se interna en esta pandemia, sí o sí es necesario hacer los estudios correspondientes para establecer si es que la paciente está o no infectada con el coronavirus. Por supuesto, el equipo de salud está completamente, tiene los equipos de protección personal necesarios y el equipo como para poder establecer dicho diagnóstico. también se lo al recibir y si tuviera si fuera sospechosa o tuviera coronavirus se lo deja aislada en ciertos sectores donde se los controla con equipo de protección personal para seguir el preparto y el nacimiento de dicho bebé lo puede hacer de la mejor manera. el equipo de salud tiene los equipos necesarios como ecógrafos, radiografías y acá estamos viendo que una mamá está dando está amamantando a su bebé posterior a su nacimiento. También podemos ver como la enfermera está totalmente equipada en esta pandemia y como dijimos recién esto es una frase que muchos padres y madres van a coincidir conmigo. el parto es la única cita ciega en la que puedes estar seguro de que conocerás el amor de tu vida que es tu hijo. Más unidos que nunca más firmes que nunca quedate en casa. gracias doctor como era de esperar ha sido muy alta la participación hasta este momento de comprovincianos que están siguiendo esta transmisión por las distintas plataformas de comunicación vinculadas a lo que hace al formulario de inscripción para las personas en situación de riesgo que van a recibir la vacunación. Esto obviamente requiere un proceso de organización para lo cual arrancamos con la ciudad capital para estas personas entre nacidos entre 1970 y 1980 al respecto con la explicación en detalle de este formulario de inscripción nuestro ministro Aníbal Gómez nuevamente nos lo explicará doctor. Sí, muy bien. Es para profundizar un poco más porque sabemos que es un tema de mucho interés ya que a partir de hoy va a estar abierta la inscripción vía online en las páginas del gobierno la inscripción justamente para que las personas puedan recibir las vacunas contra el COVID-19 aquellas personas que aún no la han recibido pero que pertenezcan a algún grupo que tengan algún riesgo mayor al resto de las personas para que puedan recibir anticipadamente estas vacunas. podemos observar en la siguiente imagen cómo la información sobre inscripción para la vacunación contra el COVID-19 estará en esta página que está descrita ahí www.formosa.gov.ar barra coronavirus barra inscripción vacunación entonces si perteneces a la clase 1970 a 1980 y sos una persona con factor de riesgo poder inscribirte directamente en esta página que acabamos de decir teniendo en cuenta esto se deberán seguir los siguientes pasos primero punto número uno rellenar un formulario con la inscripción de datos personales luego seleccionar el tipo de riesgo que presenta y se pueden seleccionar varios ítems si tiene más de un riesgo por ejemplo si una persona es obesa pero aparte es diabética o tiene algún otro problema de lo que está bien bien explicado ahí puede seleccionar los diversos ítems para saber conocer los factores de riesgo luego teniendo en cuenta las opciones marcadas en el paso anterior debe adjuntar las documentaciones médicas que acrediten dicha condición y por último deberán completar sus datos antropométricos y enviar los formularios los datos antropométricos son la altura y el peso los inscriptos deberán esperar ser convocados por las autoridades correspondientes cabe mencionar que los grupos de riesgo fueron determinados en base a los lineamientos recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación y la Comisión Nacional de Inmunizaciones con AIN en consenso con diversas sociedades científicas muchas gracias muchas gracias doctor seguramente en el transcurso de los días vamos a ir realizando las aclaraciones pertinentes y que nos las hagan llegar con mucho gusto las iremos respondiendo respecto de este proceso que hemos iniciado el día de hoy que es el de la inscripción de personas con en situación de riesgo para la vacunación de COVID-19 ahora vamos con las preguntas que han formulado los señores y las señoras periodistas señora Dolores buenos días muy buenos días la primera pregunta es de Hernán Salinas diario La Mañana respecto a la apertura del formulario de inscripción entre las personas con factores de riesgo se incluyen a personas con discapacidad doctor Gómez sí están bien aclarados cuáles son y de qué tipo de discapacidad están incluidas por eso es importante que cada una de las personas que considera que debe recibir este beneficio de ser vacunado anticipadamente y no con su clase por tener un factor de riesgo debe ingresar a la página y ahí están perfectamente detalladas los distintos puntos que recomienda el Ministerio de Salud de la Nación y la Comisión Nacional de Expertos la CONAIM de Inmunizaciones para que puedan estos inscribirse que nosotros podamos también certificar esas inscripciones porque una vez que ellos se inscriben presentan la documentación un equipo de médicos estará trabajando con estas documentaciones para certificarnos la validez de las documentaciones presentadas por supuesto el sistema también nos permite validar si esa persona tiene una historia clínica por ejemplo en cualquier punto de la provincia que se haya atendido en este caso estamos hablando de Formosa Capital es la primera etapa que estamos iniciando en algún centro de salud en cualquiera de los 25 centros de salud o se haya atendido en el hospital de la madre y niño en el hospital central en el hospital del distrital 8 en el Evita en algún lugar que haya sido atendido su historia clínica está cargada en el sistema provincial sigo de desarrollo humano y nosotros de esta manera vamos a poder ingresar a través de ello y corroborar la historia clínica de este paciente en caso que tenga una historia clínica que pertenezca a la obra social y aceptan bien como lo tienen los pacientes con enfermedades crónicas y que le corresponda en este caso también vamos a poder ingresar y corroborar su historia clínica con el IACEP con la mutual policial con el PAMI en fin también con diversas bases de datos con que contamos en el ministerio de los diferentes programas los programas de tuberculosis tenemos nuestra base de datos de VIH lo mismo de diabetes nosotros conocemos a estos pacientes tenemos sus historias así que iremos validando justamente esta información Siguiente pregunta por favor Esta pregunta es de Alejandro Richa Radio Nacional Formosa Radio Nacional Las Lomitas para el doctor Gómez infectólogos y sanitaristas que forman parte del comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández pidieron reducir aún más la circulación de personas y aunque suene antipático recomendaron restricciones más severas por al menos dos semanas en coincidencia con el pedido del ministro de salud de la provincia de Buenos Aires como ministro de desarrollo humano a cargo ¿acompañaría un pedido seminal? Todos los formoseños estamos conociendo cuál es la situación sanitaria por la que está atravesando nuestra provincia fundamentalmente en Formosa Capital con mayor intensidad pero hemos visto como el virus ha invadido y se ha distribuido en todo el territorio provincial diversas localidades que hasta hace poco no tenían ni tuvieron nunca ningún caso positivo hoy lo tienen la ruta 81 empezando desde Clorinda Ana y Necla Una Blanca Buenavista Espinillo Misión Tacaglé General Belgrano Güemes San Martín Dos Lugones Posta Cambio Salazar hasta los puntos más alejados de la ruta 86 están teniendo casos lo mismo ocurre con el sur provincial con Villafañe con Mansilla con el Colorado en fin con todas esas localidades y la ruta 81 en toda su extensión todas las localidades están teniendo casos y casos activos en números importantes lo mismo que en el distrito sanitario número uno que corresponde al departamento Mataco Ramón Lista y parte de Bermejo así que esto es debido justamente a una premisa fundamental el virus no se mueve solo el virus se mueve con las personas si nosotros queremos disminuir la circulación viral disminuir el número de contagios disminuir el número de fallecimientos que estamos teniendo en nuestra provincia es imperioso disminuir la circulación de las personas porque por más que tomemos las medidas sanitarias que tomemos que habilitemos cada vez más unidades de terapia intensiva o de cuidados intermedios o de centros de atención sanitaria si esto a medida no se toma en serio no vamos a poder controlar la situación siguiente pregunta por favor pregunta es de Paulo Rossi C3 Noticias las personas de factor de riesgo cuando serán vacunadas formarán parte de un operativo especial doctor Gómez si iniciamos hoy este nuevo método así que vamos a ir viendo con la evolución de los días cuántos inscriptos tenemos tenemos que también validar la la documentación que ellos presentan este y oportunamente por eso pedimos nosotros que estos datos sean rellenados este bien rellenados bien inscriptos con su número de teléfono correspondiente con la dirección con el barrio para que nosotros luego podamos contactarlos porque se van a conformar padrones específicos con día hora y lugar de vacunación que daremos estaremos informando en el transcurso de los próximos días siguiente pregunta por favor esta es la última pregunta y es de José Gandolfi a agencia TELAM que medidas analizan en base al aumento de casos en las últimas semanas teniendo en cuenta también la reunión que mantuvo Alberto Fernández con los gobernadores y lo que se prevé a nivel nacional sobre restricciones más fuertes doctor Gómez si recién acabamos de contestar una pregunta de similares características nosotros mostramos nuestro acuerdo con las restricciones de la movilidad esto es así porque esto es prácticamente indiscutido a nivel mundial que los países regiones provincias que han logrado controlar la situación han tenido que recurrir a la restricción de la movilidad de las personas y esta restricción debe ser fuerte porque si no no sirve cuando esa media no sirve realmente tenemos que tomar estas medidas así que estaremos también atentos a lo que salgan las medidas que salgan a nivel nacional para que nuestra provincia se pueda adherir a las mismas agradecemos tanto todas las consultas que nos están realizando los aportes que nos realizan muchos de ellos algunos hacen alguna sugerencia como por ejemplo Gustavo Pérez que dice por favor señor Ministro Gómez puede realizar la explicación de la situación actual de la provincia comparado con las provincias de la región tal como usted hacía antes en su exposición pero vamos a dividir las cuestiones entre aquellas que están vinculadas a lo que es la inscripción de personas con riesgo para ser vacunadas que por favor ingresen primero a la página miren el formulario de inscripción para poder tener ahí todas las preguntas que requieran realizar para después nosotros poder transmitírsela porque evidentemente muchos están quedando con la explicación que dio el Ministro pero tendrían que entrar entonces a la página para poder evaluar sus casos si están adecuados a toda la listado que se ha presentado allí entonces podemos contestar con tiempo todas esas preguntas hay sí una consulta doctor doctor gómez pregunta caro caballero quisiera saber por qué mi hijo que es asmático no se puede colocar la vacuna antigripal como se la colocó cada año ya que es de riesgo en la sala me dicen que la campaña antigripal es solo para mayores de 70 años bueno si puede enviar por el mismo medio que utilizó para enviar este mensaje de qué centro de salud se encuentra nos pondremos en contacto con el mismo para corregir dicha situación porque contamos con vacuna antigripal no solamente para los adultos mayores sino también para los adultos en general e inclusive para niños gracias doctor y esta otra también es para usted dice buenos días la pregunta es la siguiente el día 12 de mayo di positivo a COVID quisiera saber si me pueden explicar cómo me darán el alta una vez cumplido los días de aislamiento obligatorio proporcionados por el gobierno aguardo su respuesta por favor gracias esto es de Ariadna no aclaran lo cierto si está en un centro de atención sanitaria o si está en su domicilio vamos entonces ejemplo una persona positiva que está en su domicilio cómo se le autorga la alta a esa persona doctor bueno nosotros tenemos el registro siempre y cuando esa persona haya sido hisopada en el sistema público de salud por lo tanto automáticamente descargada el sistema y nosotros tenemos esta información en el sistema por lo tanto podemos darle la alta cuando corresponda si tenemos esa información por eso es que habíamos tomado medidas en su momento de que no se vendan en forma libre en las farmacias los test rápidos para diagnóstico porque podían incurrir en errores en la información o en la lectura y tampoco porque no lo podíamos tener en el sistema una vez que nosotros tenemos en el sistema y la persona está en su domicilio el día 10 puede concurrir al centro de salud más cercano a su domicilio tomando las precauciones correspondientes en cuanto al uso del barbijo el distanciamiento social ahí podrá ser evaluado por un médico y el médico con las preguntas correspondientes podrá darle el alta si corresponde en el día 10 para eso debe le transmitimos que el médico le va a hacer las preguntas si los últimos tres días estuvo sin síntomas lo va a evaluar y le dará el alta correspondiente deberando completar cuatro días más en su domicilio pero en esa etapa los estudios científicos no demuestran que la persona ya deja de ser contagiante vamos al caso de que la persona esté alojada en un centro de alojamiento sanitario bueno en ese caso nosotros tenemos por supuesto un control más estricto ya que estas personas tienen diariamente una evolución por parte de enfermería dos veces por día se le toman los signos vitales es cargado el sistema desde la historia clínica de ese paciente una vez por día es evaluado por el médico y también a requerimiento más de una vez si por ahí requieren por la tarde o por la noche también es evaluado toda esta información es cargada a la historia clínica del paciente y por supuesto llegado el día 10 ya tenemos la información completa y entonces el médico procederá al alta si corresponde gracias doctor agradecemos todos los aportes al señor Sebastián Velázquez agradecemos su aporte lo hemos leído lo tendremos muy en cuenta a la señora Liliana Salvatierra Noelia Cantero Diana Cardoso no estamos de acuerdo con la postura que ustedes tienen toda persona es igual en dignidad y derechos pero aceptamos que ustedes puedan tener un criterio distinto la vacunación la provincia de Formosa la lleva adelante con criterios estrictamente epidemiológicos igual agradecemos mucho su participación y agradecemos también a varios participantes entre ellos Argentino Juan José y Claudia que nos hicieron llegar de que hay un flyer que está circulando en las redes que está equivocado queremos decirle que nosotros nosotros no no tenemos nada que ver con ese flyer informativo que equivoca el número de fallecidos lastimosamente hoy en la ciudad en la provincia de Formosa tenemos 14 con provincianos fallecidos y nos duele a todos evidentemente quien hizo esa placa tiene un bueno cometió un pequeño error seguramente la subsanará no es una placa oficial la información oficial nosotros la volcamos a través de las redes oficiales de gobierno de Formosa www.formosa.gov.ar ahí encontrarán toda la información del coronavirus los partes diarios etcétera y en las páginas oficiales de las distintas redes sociales twitter facebook e instagram todos son gobierno de Formosa agradecemos la presencia de todos y todas que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan